Hoy quiero que nos enfoquemos un poco más en lo que es Mateo a 28. Vamos a ir ahí a Mateo 28 del 16 al 20. Mateo 28 del 16 al 20. Y ahí vamos a estar por un momentito dándole seguimiento a lo que vimos esta mañana. Pero déjenme orar con ustedes y luego ya damos inicio. Padre Santo, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por la bendición de estar aquí reunidos aprendiendo que tu Señor sea nuestro maestro y que podamos aprender a tus pies en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Asegúrense que nos traen las Biblias. Dos cajas, por favor. Qué bárbaro. Yo necesito la mía. Al cliente lo que pida. Yo crecí. Ustedes saben, ¿no? Les compartí. Yo soy de aquí de Río Bravo, Tamaulipas. Yo aquí crecí y crecí jugando fútbol. Me encanta el fútbol. Es una de mis pasiones. Me gusta mucho lo que es la Copa Mundial. Ayer se jugó la final de la Copa de Oro, ¿verdad? México ganó. Hello. Porque no sabía. Le ganó a Panamá. Aquí no hay panameños, ¿verdad? No hay. No hay, ¿verdad? No tengo. Ok. Bueno, qué bueno que no hay aquí panameños. Pero me gusta mucho seguir la Liga Mexicana. La Liga Europea también. Me gusta seguirla. Pero me gusta el fútbol. Esa es la realidad. Pero muy en especial me gusta lo de la Copa Mundial. Porque solamente 32 equipos son los que van, 32 equipos que cada equipo representa a su país. 32 países son los que están yendo a la Copa Mundial. De esos 32 equipos se hacen 16 grupos. O sea, en realidad, 8 grupos que vienen siendo los 32 equipos que hay. Son 8 grupos y cada grupo tiene 4 equipos. Ahora, cada equipo en su grupo es lo que le llamamos un cuadrangular. Cuadrangular. Ellos juegan y todos se les garantiza 3 partidos. Algunos nunca, no ganan ni uno. ¿No? Pero se les garantiza que van a jugar 3 partidos. Y luego ya se regresan tranquilos a casa, ¿no? Los mejores de cada grupo pasan a la siguiente ronda, que a eso le nombramos los octavos de final. Y después de los octavos de final, vienen lo que son los cuartos de final. De ahí es donde sale la semifinal, que son solamente 4 equipos para jugar la gran final. Los últimos 2 equipos. Y yo sé que me están pensando tan de... Yo sé porque la conozco a la raza, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Mario 28, no? ¿Qué? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, fíjate bien. Tiene todo que ver. Porque esos equipos... Siempre hay un equipo que juega en casa. Siempre. Y hay un equipo que es visitante. Y esos dos equipos están en conflicto. Porque uno va para un lado y el otro para otro lado. Y esos dos equipos, los dos quieren ganar. Los dos quieren ganar. No hay, no hay otra. Están en conflicto porque cada uno de ellos tiene diferentes metas. Uno en una dirección y otro en otra. Thank you. Y nunca van a estar de acuerdo. Así que chocan porque quieren detener el progreso del equipo contrario. Es un conflicto perpetuo. Porque no hay lugar para estar de acuerdo. Así que está un equipo visitante. Y está un equipo... De casa. De casa. Pero hay un tercer equipo ahí. Y ese tercer equipo se le llaman árbitros. Los referees. Ahí está. No, no, no. Let's not go there, brother. Pero ese tercer equipo, por lo regular, en cada partido hay 10 árbitros. Nosotros no más vemos tres. Pero hay más que esos tres. Pero cada partido, en un partido de la Copa Mundial, por lo menos hay 10 árbitros. Y ellos no necesariamente están en el campo, pero tres de ellos sí están ahí en el campo. ¿Están en el campo para qué? Ellos no pertenecen ni al visitante ni al equipo que está de casa. Ellos pertenecen a ninguno de ellos. ¿Saben a qué equipo pertenecen ellos? El neutro. El neutro, pero pertenecen a un equipo. Ellos pertenecen a un equipo que se llama FIFA. Que es FIFA, es la Federación Internacional de Fútbol. Esa es la asociación. Y ahora la FIFA, esta Federación Internacional de Fútbol, ellos tienen su sede en Zürich, Suiza. El complejo ahí ha sido como sede de la FIFA desde la finalización del 2006. Ya han estado ahí. Y entonces, esta asociación regula todas las reglas del fútbol a nivel mundial. Es, pudiéramos decir, que la FIFA es un reino. Y ese reino tiene su sede en Suiza. Ahora, cuando hay un reino, ¿qué hay? Tiene que haber un rey. Y, uy, pero se creyeron, está bien. No, pero vamos a regalar Biblia. Es una realidad. Dios mío, vamos a regalar Biblia. Es hora. ¿Quién es el que traía una navajita para que abría las casas? Tú, hermano. Ok, aquí tenemos... Ahorita está bien, ahorita lo abrimos. Este... La FIFA es un reino que tiene su sede en Suiza. Y, déjame te digo una cosa. Y ese reino tiene un rey. Ese rey, que le nombran ellos presidente, se llama Guiani Infantino, que es italiano y ha servido como presidente de la FIFA desde el 2016. Esta FIFA es un reino con un presidente. Y, podemos decir que ese es su rey. Y, es interesante, ¿no? Porque ese rey y ese reino están representados en cada partido de fútbol. Ahí en el campo. Y el trabajo de esos árbitros que han sido enviados por este reino, este rey. Hermano, pásenle aquí, acá en este lado. Mira, tenemos dos aquí, en la orilla. Pásenle para acá. Sí, claro que sí. Ahí hay dos, pero acá también hay dos. Mira. Vamos a estar desconfortes. Sí. Aquí. Eso. Pásenle, claro que sí. Ahí está. Así que, el trabajo de estos árbitros, que, fíjense bien, porque esto es importante, árbitros que están representando el reino que se llama FIFA y a un rey que se llama Guiani Infantino, esos árbitros están en el campo para, ahora, ahora, la FIFA tiene un libro de reglas. Un libro de reglas que estos árbitros las han aprendido de corazón para poder implementarlas. Y imagínense, cuando se está jugando el partido, ellos no pueden leer el libro, tienen que saber todas las reglas para poder implementarlas. Ellos tienen esa autorización de implementar las reglas de ese reino que se llama FIFA, representarlos y representarlos bien. Ellos no están ahí emocionalmente conectados con ningún equipo. El trabajo de ellos es hacer las decisiones que vienen del reino de Suiza, que se llama FIFA, y en ocasiones les van a aplaudir porque a la gente le gustó la decisión que hicieron. En ocasiones los van a abuchear porque no les gustó la decisión que hicieron. Pero los oficiales están en el campo y no es por popularidad. Ellos están en el campo para imponer el orden del reino el cual ellos representan, que se llama la Federación Internacional de Fútbol, y están ahí para implementar las reglas en el desorden que hay en el campo. ¿Estamos? Ok. Mira, déjame te digo, tú y yo, tú y yo somos parte de otro reino. Tú y yo tenemos órdenes de ese reino que también tiene un rey. Están aquí. Tú y yo hemos sido llamados y se nos ha dado también un libro de reglas. Oh, excuse me. Tú y yo estamos aquí para traer orden en un mundo que está en caos. Ahora, estamos puestos aquí en un mundo que está colapsando diariamente. Como seguidores de Cristo hemos sido puestos aquí en este campo para que las reglas sean llevadas a cabo con el propósito de representar el reino de Dios y a su rey que es Jesucristo aquí en este mundo. Y aquí es donde se comienza a poner buena la cosa. Porque ese rey llamó a una junta. ¡Qué barbaridad! Llamó a una junta. Y esa junta la tenemos en Mateo capítulo 28 versículos del 16 al 20. Ese rey llama a una junta. La conocemos como la gran comisión. ¿Saben por qué se le llama la gran comisión? Porque tenemos la comisión en otros lugares. Pero solamente a este Mateo 28 se le llama la gran comisión. Pero este mismo pasaje no exactamente palabra por palabra pero tenemos eso. Lo tenemos en Hechos capítulo 1 versículo 8. Lo tenemos en otros pasajes. Pero no se le llama la gran comisión a eso. Se le llama la gran comisión a Mateo 28. ¿Saben por qué? Porque Mateo 28 es el único pasaje que dice ir y hacer discípulos. ok síganme por favor porque si no me siguen se van a perder. Excuse me. Ok y yo no tampoco no voy a venir a repetir todo esto otra vez. Entonces esta es la única junta que Jesús llamó después de su resurrección y antes de su ascensión en otras palabras esta junta se llevó a cabo después de que Jesús resucitó y antes de que ascendiera al cielo. Ok estamos la única junta hubo muchas otras juntas pero es la única junta también que tuvo porque Jesús porque Jesús tuvo varias juntas pero esta fue la única con cita fue la única junta que hubo con una cita específica ahora tres grupos asistieron a esa cita tres grupos fueron invitados el primer grupo lo tenemos en el versículo 16 ahí en Mateo 28 que dice pero que los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado el rey llamó a esta cita y esos once fueron dice así que por supuesto once no era menos Judas Iscariote ese no fue invitado pero ya para qué no ya ya para qué ya no fue no o sea ustedes me entienden no fueron once ahí dice claramente en el versículo 16 tres grupos fueron invitados a esta cita el grupo número uno fueron los once ahora un segundo grupo se menciona en primera de Corintios capítulo 15 versículo 6 este es el segundo grupo dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez ahora yo estoy convencido me gustan las matemáticas y me gusta sumar multiplicar restar todo eso yo creo que los los bautistas deberíamos de ser así como las matemáticas no deberíamos de estarnos dividiendo más verdad o sea dividiéndonos las responsabilidades dividiéndonos el trabajo dividiéndonos sí deberíamos de ser como las matemáticas deberíamos también de estar de estar sumando sumando más a la obra de Dios sumando al reino sumando al ministerio de la iglesia deberíamos de estar restando restando lo negativo deberíamos de estar restando todo aquello que que no sirve deberíamos de estar restando y deberíamos de multiplicarnos más haciendo discípulos plantando iglesias oh están aquí hermanos para los pastores les di los cuatro puntos para el sermón para el domingo así que ahí está si hermano ya había dicho que no iba a repetir entonces esta cita fueron invitados tres grupos ¿cuál fue el primero? los once discípulos ¿el segundo grupo? los quinientos yo estoy convencido que esos quinientos pero ahora les decía me gustan las matemáticas yo creo que esos quinientos ahí estaban los once discípulos entonces si le restamos once quedan cuatrocientos ochenta y nueve así que fueron invitados es nomás mirar entre líneas yo estoy pensando cuatrocientos ochenta y nueve más once son quinientos hazlo ese soy yo nomás usted puede multiplicarlo y sumarlo como usted quiera ¿no? pero tres grupos fueron invitados los once discípulos estos quinientos y más pero hay un tercer grupo y ese lo tenemos en Mateo veintiocho el versículo veinte dice y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin ¿qué? del mundo y eso es lo que están pensando ¿no? ahí no hay ningún grupo bueno déjenme les digo el mundo no se ha terminado ¿no? entonces tú y yo estamos en este grupo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo eso quiere decir que tú y yo estamos invitados a esta no es fiesta es una reunión tranquilo no es que nosotros vamos bien fiesteros y luego pensamos en fiesta pero esta fue una reunión para darnos un mandato acuérdense esta es la gran comisión el mandato que se le dio a su iglesia antes de la ascensión al cielo recuerden que esto sucedió después de su resurrección y antes de su ascensión esta cita ahí ocurrió ahí es donde se dio la gran comisión estamos ok entonces vamos bien fuimos invitados a esta junta porque entonces si fuimos invitados y si tú y yo estamos incluidos porque estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el mundo no se ha acabado tú y yo estamos ahí si hemos sido invitados entonces subamos al monte y veamos de qué se trata esta junta ese es el problema que necesitamos más gente que suba al monte yo digo esto yo crecí aquí en Río Bravo Reynosa y en mi tiempo había aquí en Reynosa una tienda que se llamaba Del Montón ¿se acuerdan de esa tienda? ¿saben por qué se llamaba Del Montón? porque entrabas a la tienda y había mesas y te tenían un montonón montones de ropa entonces tú buscabas ropa del montón y yo me pregunto yo quiero pensar que nosotros no somos una iglesia del montón sino del monte debemos de subir más al monte para saber de qué se trata esta junta debemos de quitarnos del montón yo pregunto ¿no? ¿o eres del monte? ¿o eres del montón? hay que subir al monte y ver de qué se trata esta junta para poder aplicar esto a ti y a mí de otra manera solamente lo vemos de lejos y aplica a alguien más yo creo que por esa razón no estamos haciendo discípulos porque creemos que no aplica a nosotros pero hay que subir al monte y mirar qué es lo que se nos dice a nosotros hay que escuchar hablamos en la sesión anterior que al pueblo de Israel se le dijo de Euteronomio 6 Shema ¿qué dijimos que era el Shema? oye 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 eso es lo que significa Shema oye por eso es que comienza de Euteronomio 6 4 diciendo oye Israel Jehová tu Dios Jehová uno es Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Ha eso es en hebreo de Euteronomio 6 4 por si acaso el idioma en el cielo no es español yo me estoy preparando con hebreo que barbaridad ¿no? y no nomás eso mi acento hebreo es perfecto ¿no? si y si no es perfecto ustedes como saben entonces fuimos invitados a esta junta subamos al monte para mirar como aplica a nosotros porque ahora déjame te digo así como el reino de la FIFA tiene un rey y tiene representantes en el campo de fútbol que se llaman árbitros nosotros somos los árbitros del reino de Dios en el versículo 17 ahí en Mateo 28 dice y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban yo no tengo problema con eso yo no tengo problema con eso mira tenían dudas algunos tenían preguntas tenían inquietudes tenían temor tenían de todo pero sabes que vinieron ahí estaban no el problema no es tener preguntas tener dudas tener inquietudes el problema es tener todo eso y hacer nada yo no tengo problemas con que tengas dudas inquietudes tengas preguntas ahí estaban ellos tenían preguntas de la resurrección te querían preguntarle cosas a él quizá algunos vinieron nomás por curiosos preguntas de la nueva responsabilidad que se les estaba dando van a ir a cambiar el mundo y algunos estaban ahí yo quiero saber qué significa esto no tenían preguntas de todo pero las preguntas no los mantuvo en casa no te quedes en casa la última vez que revisé todavía la gran comisión tenía que ver con ir ir significa levántate y ve hermano qué significa ir arránjate ve no se quedaron en casa vinieron ahí estaban y yo me imagino que como una buena reunión bautista cantaron quizá no traían ahí el trío de hoy qué barbaridad eso no qué tremendo tú eres músico no qué barbaridad cantaron oraron y después y después de que cantaron y oraron Jesús toma el pulpito están aquí hermano fíjense a esa junta tú y yo fuimos invitados acuérdate acuérdate los once los quinientos y luego hasta el fin del mundo ahí estamos tú y yo cantamos oramos y luego Jesús toma el pulpito y les dice y se acercó Jesús y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra necesito traducir esto a español ok sí porque yo no sé que que está llegando necesito traducir esto a español toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿sabe lo que está diciendo Jesús? yo estoy encargado eso es lo que está diciendo yo estoy encargado yo estoy al control alguien me preguntó hermano ¿y con quién estamos nosotros? con aquellos o con esos ¿qué tú crees que piensa Jesús de aquellos o de estos? le dije mira en primer lugar Jesús no vino a tomar la dos vino a tomar control ahí está esa es la realidad y eso es lo que está diciendo Jesús aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra yo estoy aquí para tomar control de las cosas yo estoy a cargo el rey está a cargo el último la última vez que revisamos lo que dice el rey eso se hace amén amén y tú y yo solamente somos embajadores de ese reino no solo dice Jesús estoy encargado de las cosas en el cielo pero también estoy encargado en las cosas en la tierra no solamente en la en la eternidad pero también estoy encargado del tiempo toda toda autoridad en otras palabras dice el rey de reyes nada está fuera de mi control otra vez aquí tenemos la comisión sin embargo Mateo 28 es lo que es la gran comisión es el único lugar que encontramos esta frase haz discípulos antes de que se me pase hacer discípulos es el verbo principal en este pasaje y luego viene con tres gerundios ¿saben lo que significa gerundio? ¿ah? sí pero gerundio ¿qué es? es una acción es una acción ¿verdad? así de que se nos da el verbo principal es hacer discípulos porque Jesús nunca nos da algo que hagamos sin decirnos cómo siempre dice hacer discípulos y esta es la manera como los vas a hacer mientras estás yendo en otras palabras vas al trabajo ahí haz discípulos vas a la tienda ahí haz discípulos te vas de vacaciones ahí haz discípulos donde quiera que vayas haz discípulos dice bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios he mandado en otras palabras enseñales a obedecer me encanta la escuela dominical soy creyente soy creyente de la escuela dominical la escuela dominical todavía es el vehículo en donde ganamos más almas para Cristo que se vio sin embargo a través de los años la escuela dominical se ha convertido en un vehículo para enseñarle a la gente para que aprendan más por eso es que tenemos mucha gente ahí que dicen pues yo tengo ya 15 años aquí en esta clase pues debería darles vergüenza ¿no? que barbaridad porque les enseñamos para que aprendan más en vez de enseñarles para obedecer ahí está tuvieron que venir a McAllen para escuchar esto regresamos al platillo fuerte dunamis palabras griegas que encontramos cuando hablamos de poder y quizá la más conocida es esa esta palabra significa poder significa habilidad significa fuerza o fuerza inherente en el origen de nuestras palabras tiene que ver con dinamita o dínamo yo me acuerdo que allá en los 70's yo tenía una bicicleta y andaba aquí en las calles de río bravo y en le pusimos un foco con un dínamo ¿se acuerdan? ponía el dínamo te arrancas el dínamo estaba conectado con una ruedita en la llanta en el rin cuando ese se activaba la luz prendía dínamo viene de poder dinamita esa es la palabra que se usa en romanos capítulo 1 versículo 8 esa es la palabra hechos 1 8 no hechos 1 8 romanos capítulo 1 versículo 16 donde el apóstol pablo dice no me avergüenzo del evangelio del evangelio porque es dínamo dinamita poder de dios para salvación ahora esa es la palabra que más conocemos nosotros pero esa no es la palabra que se usó en mateo capítulo 28 esta no es es otra palabra aquí la palabra que jesús usa es eusosia eusosia esta palabra significa autoridad o más bien derecho de ejercer ese poder tiene que ver con judidicción a menudo esta palabra se usaba para describir el poder de gobernantes gobiernos jueces etc dunamis es poder eusosia es tener la autorización para usar ese poder me van siguiendo hermano los jugadores en el campo de fútbol tienen poder los árbitros tienen están autorizados para ejercer el poder del reino y no solamente eso pero implementarlo en un equipo de fútbol los jugadores son jóvenes son rápidos son fuertes por lo regular los árbitros son más despacios más lentos más débiles los jugadores tienen poder pero los árbitros pueden amonestar o aún sacar la tarjeta roja si es necesario porque los jugadores tienen dunamis los árbitros tienen eusosia un son autorizados para ejercer el poder Jesús dijo toda eusosia me es dada en el cielo y en la tierra este mundo tiene poder dunamis pero yo tengo eusosia yo estoy encargado no solamente encargado en el cielo pero también en la tierra yo estoy aquí para tomar control y con esa declaración de la comisión encontramos cinco veces la comisión en diferentes evangelios pero esta es la única vez que dice hagan discípulos por eso le llamamos la gran comisión es un mandato es un imperativo no es una sugerencia no es la gran sugerencia es la gran comisión y dice no solamente hagan convertidos no solo hagan cristianos hagan discípulos ese es el problema que tenemos hoy en día en la iglesia que invertimos tanto esfuerzo tiempo en hacer miembros de iglesia que fallamos en hacer discípulos entonces si el mandato es hacer discípulos que es un discípulo un discípulo es un hombre o una mujer que continuamente están viviendo bajo la autoridad de jesucristo un discípulo no es alguien que ha creído en jesús y tiene entrada al cielo un discípulo es también aquel al cual el reino de dios dicta lo que él o ella hace en la tierra cuando un seguidor por eso es que era tan importante en los tiempos de jesús cuando él le dijo a aquellos pescadores vengan síganme dice que ellos dejaron todo y le siguieron ¿sabes por qué? porque era un honor era un honor que honor que privilegio ser llamados por un rabino a seguirle todo jovencito crecía crecía con la 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 soñaban queriendo escuchar las palabras de un rabino de un maestro de la ley que dijera ven sígueme Jesús mencionó esas palabras probablemente que las palabras que más hablan de discipulado y que menos lo usamos está en Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 donde Jesús dijo venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Jesús esas son las palabras que Jesús usaba para decirle a alguien que lo siguiera Jesús le está diciendo venid a mí les está diciendo ven quiero que camines conmigo oh que aprendamos a caminar con Jesús yo aprendí el valor de salir a caminar con mi esposa yo quería arrancarme correr déjame yo la bicicleta mientras tú caminas yo me arranco en la bicicleta y ese era ese era yo aprendí el valor a caminar al lado de mi esposa porque caminando al lado de ella platicamos conectamos nos agarramos de la mano cuando se hace oscurito nos damos un besito por aquí por allá bueno pues también se vale ¿no? claro ¿eh? o sea mira Jesús dice ven venid a mí quiero que camines conmigo quiero que hables conmigo quiero que me escuches y yo quiero escucharte ven camina conmigo por eso es que en aquellos tiempos se tenía entre los discípulos tenían un dicho el dicho era cúbrete con el polvo de tu maestro porque cuando iban de una ciudad a otra todos los discípulos iban detrás de su maestro y cuando llegaban a la otra ciudad se veían todos el que andaba más polviado es el que iba caminando más cerca de su maestro por eso decían cúbrete con el polvo de tu maestro en otras palabras que tan polviado andas que tan cerca estás caminando de Jesús oh al lado que barbaridad Dios mío les dije que apuntaran todo eso porque en el seminario no se lo enseñan un discípulo es un hombre o mujer que vive que vive consistentemente bajo las reglas de Jesucristo en todas las decisiones de su vida cuando Jesús dijo ven camina conmigo venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo salé descansar llevan mi yugo ¿sabe lo que está diciendo? no solamente ven camina conmigo pero dice ven trabaja conmigo trabaja conmigo vamos a cambiar el mundo ven trabaja conmigo vamos a hacer discípulos en todas las naciones ven trabaja conmigo vamos a trabajar para el reino vamos a construir el reino ven trabaja conmigo camina conmigo trabaja conmigo venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y luego dice aprended de mí aprended de mí oh necesitamos aprender tanto de eso Jesús está diciendo ven quiero que aprendas de mí quiero que veas a la gente como yo la veo quiero que ames a la gente como yo la amo quiero que trates quiero que trates a la gente como yo la trato quiero que te apasiones por la gente así como yo me apasiona aprender de mí y luego dice y hallaréis descanso para vuestra salida y aquí es donde nosotros decimos aquí nos agarramos un break aquí descansamos en Jesús cuando hablamos de descanso normalmente nosotros pensamos en inactividad pensamos en tomar un descanso agarrar un break pero dicen los expertos que aquí está hablando de un día festivo espiritual y hallaréis descanso para vuestras almas dicen los expertos que este es un día festivo espiritual dicen que nosotros en los días festivos es cuando más trabajamos los días festivos es cuando más le ponemos pasión a todo navidad piense en navidad piense en el día de acción de gracias piense en sus vacaciones andamos bien atareados porque en los días festivos va a venir familia hacemos de comer todo y nos cansamos que el siguiente día que vamos a trabajar ahora necesitamos un día de descanso del día de descanso en las vacaciones hacemos tanto que cuando regresamos de vacaciones necesitamos otras vacaciones dicen los expertos que este es un día festivo espiritual hallaréis descanso no tiene que ver nada con inactividad lo que Jesús estaba diciendo es que te voy a dar un nuevo día una nueva motivación una nueva manera de mirar las cosas una nueva manera de predicar una nueva manera de enseñar te voy a dar más vas a estar inspirado vas a estar lleno de mí de tal manera que vas a hacer discípulos un día festivo espiritual así que regresando a que es un discípulo era uno que caminaba con Jesús que trabajaba con Jesús que que aprendía de Jesús y que descansaba en Jesús así como nosotros la iglesia no lo hace por popularidad nuestras decisiones le guste a la gente o no son decisiones sus decisiones en el campo de un árbitro reflejan las reglas de su reino la misma manera nosotros las decisiones que nosotros estamos haciendo en el campo misionero reflejan las reglas del reino de Dios somos evaluados nosotros por nuestras decisiones escuche bien somos evaluados por nuestras decisiones no por nuestras emociones ahora disipulados disipulados de venir bajo la autoridad de Dios en las decisiones diarias de nuestra vida y consistentemente aplicar eso en cada área de nuestras vidas desde los tiempos antiguos filósofos así como Platón Aristóteles y otros tenían discípulos ellos querían que sus discípulos no solamente aprendieran de ellos pero que cada uno llegara a ser llegaran a dondequiera que estuvieran que los representaran bien así que aún en los tiempos de Jesús muchos rabinos maestros de la ley tenían discípulos aquellos que seguían a un maestro de la ley se convertían en discípulos y eso era para el resto de sus vidas un discípulo no era para un tiempo solamente limitado un discípulo era para el resto de sus vidas disipulado es intromisión yo tengo algunos que estoy disipulando y tengo algunos que me están disipulando todavía a mí porque disipulado es para el resto de nuestras vidas pero disipulado es intromisión en otras palabras cuando alguien me dice hermano yo quiero ser su discípulo ¿me puede disipular? dije sabes bien lo que me estás diciendo ¿no? porque si tú quieres ser mi discípulo me estás dando permiso de meterme en tu vida eso es intromisión meter la nariz en los negocios de alguien más eso es intromisión disipulado es intromisión que le hemos dado derecho a nuestro maestro para que se meta en nuestras vidas y eso es lo que Jesús hacía por ellos ¿saben por qué? nosotros a veces decimos y lo decimos muy vagamente Jesús nomás estuvo con sus discípulos tres años y medio y estos transformaron el mundo y lo decimos muy vagamente ¿no? ¿saben cuál es la diferencia? que Marcos 3 14 dice y Jesús llamó aquellos 11 para que estuviesen con él fíjese bien para que estuviesen con él y enviarlos a predicar si estuvo con ellos tres años y medio pero fueron tres años y medio siete días a la semana veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días al año tres años y medio cuando tú pones todo eso y cuando lo sumamos multiplicamos y hacemos todo eso para que tú y yo podamos el equivalente a esos tres años y medio a nosotros la manera como hacemos discípulos nos tomaría unos treinta años por eso a ellos decimos tres años y medio y cambiaron el mundo claro porque disipulado tú no puedes hacer discípulos de detrás del púlpito tú no puedes hacer discípulos en un cuarto con cuatro paredes tú haces discípulos en Marcos capítulo tres versículo catorce Jesús estaba con ellos oraba con ellos comía con ellos iba a sus fiestas estaba en cada celebración de ellos Jesús estaba con ellos esa es la manera de hacer discípulos creo que el problema de la iglesia hoy en día no es que no tenemos suficientes cristianos el problema de hoy en día no es que no tenemos suficientes miembros en la iglesia el problema de la iglesia hoy en día es que Jesucristo no tiene suficientes discípulos en éxodo capítulo treinta y cuatro versículo veintitrés y veinticuatro Dios llama a todo varón de Israel fíjese bien a todo varón de Israel vengan ustedes deja allá a tu esposa por un momento ven porque quiero hablarte solamente a ti varón ojalá y si me escuchas y haces lo que te voy a decir te voy a bendecir órale deberíamos de llamar a los varones vengan para acá que la vas a que barbaridad y si me escuchas que barbaridad mira lo que dice deuteronomio 7 12 en delante deuteronomio 7 12 dice y por haber oído estos decretos otra vez escuchado Shema y por haber oído estos decretos y haberlos guardado en tu corazón y puesto por obra que sucede cuando hacemos eso escuchar atesorar y poner por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará te bendecirá te multiplicará te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu grano de tu tierra de tu grano de tu mosto de tu aceite de la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas y en la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto no solamente eso dice pero las quitará y se las dará a aquellos que le aborrecen yo quiero eso yo quiero eso lo que nos falta hoy en día son discípulos hombres y mujeres que consistentemente estén viviendo haciendo decisiones de acuerdo a la autoridad divina aun cuando en ocasiones se ven se van a burlar de ti aun cuando en ocasiones te van a gritar aun cuando en ocasiones te van a maltratar porque ellos no entienden pero déjame te digo una cosa toda autoridad me es dada y quiero que hagan discípulos toda autoridad en otra palabra ahora ustedes esa autoridad que yo tengo en el cielo o en la tierra ahora se las doy a ustedes para que hagan discípulos ustedes ahora tienen el derecho de ejercer esa autoridad no por quien eres tú no por lo que tú haces pero por mi poder yo te doy ese poder a ti me gusta este trabalenguas escríbanlo por favor cristianos significa ser como Cristo o sea Cristo pequeños un discípulo es una copia de Cristo un cristiano no es Cristo pero tiene el mensaje de Cristo pero representa a Cristo y su mensaje es de Cristo la gente no escucha a Cristo pero deberían de ser de ser Cristo porque ha sido enviado por Cristo y cada discípulo debe de reflejar a Cristo hello ahí está le apuntaron todos verdad Dios mío me encanta esto representa a Cristo su mensaje es de Cristo la gente no escucha a Cristo porque no es Cristo pero debería de ser Cristo porque ha sido enviado por Cristo y cada discípulo refleja a Cristo y la exocia ese poder ese poder dice ahora yo se los doy a ustedes para que ustedes ejerzan ese poder me dijeron que me quedaba un minuto y yo tengo tengo ya años viajando en Southwest y Southwest me tengo el A-List pero también si llegas a ciertos puntos te dan lo que se llama el Free Companion Pass entonces mi esposa viaja conmigo gratis a todas partes ¿no? este hace un par de años la llevé a Hawái porque Southwest vuela a Hawái y y ella voló gratis porque Southwest me da el tengo un Free Companion Pass entonces este me dijo mi esposa mi hijo me llevas a París es que Southwest no vuela para allá hello sorry pero entonces yo pero pero cada que viajamos mi esposa viaja gratis y y nos sentamos y le digo mi esposa si sabes que estás viajando gratis por mi hello estábamos en hace como un mes estábamos en New Orleans y este ya veníamos de regreso nuestro vuelo era hasta la noche lo hice así porque no quería andar apurado pero teníamos una espera como de unas 7 horas entonces yo fui ahí hay un vuelo más temprano de hecho ya ya el vuelo ya es ahorita en 40 minutos me gustaría ver si nos pueden cambiar el vuelo y dice señor Rodríguez usted es A-List sin ningún problema lo cambiamos o sea a ningún costo hello y luego dice a ver usted señora usted no es A-List no este le va a costar 250 dólares yo le hice así ¿no? y luego este dice pues le digo mi hija ¿quieres que esperemos 7 horas? y teníamos una reunión familiar por eso queríamos regresar temprano digo ¿o quieres pagar 250 dólares? dice vamos a pagarlo porque si no no llegamos a la reunión ok entonces le dije hágame el cambio y voy a pagarlo 250 dólares dice ok sin ningún problema dice señor Rodríguez es un problema dice que como ella es el companion pass está junto con usted y cuando yo cambio el de usted cambia automáticamente el de ella así es de que no voy a poder cobrarle a ella y le digo a mi esposa mija mija digo mija excuse excuse moi y sabe una cosa Jesús está diciendo yo te doy esa autoridad de que ejerzas ese poder pero acuérdate que no eres tú así es así es así es de hecho yo no sé si ustedes sabían pero nosotros el pueblo cristiano a veces hablamos como que ay ahorita estoy en este problema pero un día el señor me va a dar la victoria yo quiero recordarte que el pueblo de Dios nunca está en derrota nosotros no nos movemos de una derrota a una victoria nosotros siempre vamos de su victoria a otra victoria no tus méritos no los míos pero los méritos de él su poder nosotros nunca predicamos con nuestro poder pero con su poder eusosia todo poder toda autoridad me es dada ahora yo te la doy a ti ve y haz discípulos en mi nombre y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo pero recuerda esto recuerda esto el requisito número uno cuando se trata del evangelio es siempre amar a la gente hagan decisión para Cristo o no y padre por encima de todo esto permítanos ser administradores de esa gracia compartirla y padre por encima de todo esto permítanos ser administradores